¿Qué es el plazo de la tacita reconducción? ¿Qué es el plazo de las prórrogas obligatorias? Y el arrendador permite al arrendatario disfrutar 15 días de ese inmueble. Tal y como dice la ley, es cuando el arrendatario, con la quiescencia del arrendador, disfruta 15 días de la cosa arrendada. En este caso es cuando se da la tacita reconducción. La tacita reconducción es un nuevo contrato, no es una prórroga del contrato que se firmó en su día, sino es un nuevo contrato el cual se regirá por las mismas cláusulas que tenía el contrato primero que se firmó, pero tiene un plazo distinto. Y esto es lo que vamos a aclarar ahora porque hay muchas dudas. El plazo de la tacita reconducción se estipula por cómo se ha indicado que es la arrenda, no cómo se paga la arrenda. O sea que esto es muy importante y es lo que suscita la duda. Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un contrato de arrendamiento que en su día se estipuló que eran 6.000 euros anuales pagaderos en 500 euros mensuales, el plazo de la tacita reconducción será un año. Sin embargo, si en el contrato indica que la renta son 500 euros pagaderos del 1 al 5, del 1 al 7 de cada mes, el plazo de la tacita reconducción será mensual. Por este motivo incluso nos podemos encontrar con plazos de tacita reconducción que sean semanales o incluso diarios, lo cual, por supuesto, es mucho más difícil que encontrarnos con los plazos anuales o mensuales. Muchas gracias.